Los días se encienden y se apagan, pero yo si me mantengo encendido como la lava La voluntad la tengo con el hambre de una plaga Y a los que me critican con mi dedo entre su llaga Teniendo en cuenta que la vida se ve nada Quiero aprovecharla siendo la cosa que más me agrada Sentimientos puros y pensamientos libres nadan en un mardy day De sensaciones que son sagradas Aquí suele jalarte al que se alaba Ya guarden su sabrosura sobreactuada Tantas fiestas y la lucid invitada son orgullo y lo que tienen a su tierra avergonzada Desenterrando a los cadáveres y enterrando a los vivos parásitos Un rimanosaurio rex que se escapó de los límites de flow jurásico La fe no me permite detenerme en el deseo de los que rindiendo me desean verme Tengo el poder de flotar como COVID y de concederme una pluma que tiene alas como las botas de Elmes El mejor que se atreva a proponerme Un trato justo y yo se acudiré para enfrentarme Pero en lugar de hallar razones para destruirlo Más bien voy a buscar razones para superarme Hoy me siento indetenible aunque soy vulnerable Indestructible como a ser inoxidable Irreconocible ya que no soy negociable Inconcebible solo dejaré que el tiempo hable Mi fe no reposa Mi sed es saciar con lo que es mi ser goza Una adicción peligrosa Mi voluntad le da sentido a las cosas Mi fe no reposa Mi sed es saciar con lo que es mi ser goza Una adicción peligrosa Mi voluntad le da sentido a las cosas Mi fe no reposa Mi voluntad le da sentido a las cosas Una adicción peligrosa Cuando en ese diablo es algún dios Por eso yo los mantengo bajo el voz Volándole las tabas bloques en un modo pro Y los testigo a las de sus ídolos Super elevado a la dos Subestimado yo Menospreciado bro El arte de la calle siempre se infravaloró Le pusieron esposas y se liberó Le tumbaron su tiempo y lo reconstruyó A veces estoy abajo y pienso que las sombras son la compañía Que tendré para filosofar Las espinas penetran adentro y nos hacen sangrar los sentimientos Y ese buen estado es para uno crear Para comunicar con el lenguaje de mi cuerpo Y el lenguaje de mi alma para el que pueda cantar Es un idioma universal que a la verdad habla muy poco Para la cantidad que en sí lo debería hablar Trazos, textos, scratches, pasos Soldados recios y amterrazos Dejando mi grafiti en cada city Para lo que hoy es hipa yo vendría siendo un hippie Buen creepyos, me am them too sick Un freaky burlando a los mickeys Mi objetivo es claro, no hay nada que me detenga Y haré que grito de mi voluntad, todos lo sientan Hoy me siento indetenible aunque soy vulnerable Indestructible como acero inoxidable Irreconocible ya que no soy negociable Inconcebible, solo dejaré que el tiempo hable Mi fe no reposa Mi sed es saciar con lo que es mi ser goza Una adicción peligrosa Mi voluntad le da sentido a las cosas Mi fe no reposa Mi sed es saciar con lo que es mi ser goza Una adicción peligrosa Mi voluntad le da sentido a las cosas Mi fe no reposa Mi voluntad le da sentido a las cosas Una adicción peligrosa Uh Aislado en otro plano Desde que entiendo a los humanos Desde que practico a diario lo que amo Desde que entendí Cómo nos han engañado con sus trucos Mi alma lleva puesto un naso buco Los virus, las pandemias, las bacterias, los parásitos La élite y la plebe lo han creado con sus hábitos La vacuna es el amor Porque creo que la falta de humanidad Es el virus que más daño le causa a la humanidad Aislado Desde que se empezó a normalizar lo estúpido Desde que empezaron a hallar diversión en lo más pútrido Desde antes que las redes lo cambiaran todo De cuando Fidel Castro hablaba y se notaba que era un robo La natura era luce más plena De pase oxigena y en un mar de calma sobre un bote lento rema Especies que descubren que también está en su casa Porque es obvio cuál especie es la verdadera amenaza Cual destruye y discrimina con total impunidad La que invade y a la vez te vende ideas de igualdad La que admira al que es más rico haciendo pobre a los demás En la que el invasor impuso que él es superioridad La que da menos valor a un maestro que un deportista La que da menos valor a un buen doctor que un mal artista La que crea los virus y siembra el pánico en su gente La que aún hoy tiene reyes y aún explota continentes La que te quiere y te recuerda más después que mueres Porque en vida el trato será dependiendo de quién eres Y si lloramos los entierro Pero nadie habla del hospital donde dejan morir a un hombre solo porque es negro Es triste, sí, no es ficción mi bro Yo vivo en ese mundo, esto nadie me lo contó Los virus del norte siempre doblegando al sur Y los ricos viendo el show con el sarcasmo de The Pool Aislado en una nube que no se sostiene Lidiando con las tormentas que van y que vienen Cuidando el cuerpo porque mi alma se le fue a sellar Y es que a la madre tierra hay que dejarla descansar Llenos como la luna más llena Viéndolo bien yo llevo un bulto de año estando en cuarentena Lejos de tantas cucarachas, serpientes y llenas Hay inspiración como Beethoven cuando hizo su novena Niños morían por falta de cena mientras otros cenaban Viendo a John Cena lanzar su cena a otro tipo en la escena Los muertos del Medio Oriento de África no cuentan O las muertes europeas son las que el mundo lamenta El virus siempre ha estado, el virus somos nos El virus es la puta religión usando un falso dios Y sus falsos creyentes, fanes de los views Que por tal de monetizar YouTube se olvidan de Jesús Pero hay gente íntegra y preciosa también Hay amor, hay arte, hay ganja, hay un sol, hay un fren Aún el mar nos modela para que lo contemplemos Aún los árboles nos cuidan aunque no los cuidemos El caos siempre ha sido vulnerable La llave del universo es ser amable Pero nos cuesta tanto para entenderlo Que tuvo que venir la fucking plaga Para trancarnos en la casa y ver si el desorden se acaba En casa con la familia valorar mejor tu tiempo Para aprender de preterito y ganar conocimiento O en casa con mil necesidades y sin alimentos Aguantando el mal temperamento de otro ser violento Es triste si, no es ficción mi bro Yo vivo en ese mundo, esto nadie me lo contó Los virus del norte siempre doblegando el sur Y los ricos viendo el show con el sarcasmo de Deadpool Aislado en una nube que no se sostiene Lidiando con las tormentas que van y que vienen Cuidando el cuerpo porque mi alma se le fue a sellar Y es que a la madre tierra hay que dejarla descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!